Hace cuatro años, en Morelos, casi el 50 por ciento de los que se inscribían abandonaban la escuela. A partir de tercero de secundaria, empezaban no a terminar o no iban a bachiller. Los grupos al inicio eran numerosos y al final ya no. Hoy la deserción en cuatro años se ha reducido al 24 por ciento. Hemos logrado que se quede la mitad de los que se iban de la escuela. Entonces, hace cuatro años, cuando llegamos al gobierno, Morelos estaba en el lugar número 23, en cobertura. Hoy somos el quinto lugar nacional en cobertura. Somos la entidad del país que en cuatro años se coloca en los cinco entidades que ofrecen más condiciones de posibilidades para estudiantes para entrar al sistema educativo. Hace cuatro años, construir nuevos planteles, ampliar nuevos planteles, mejorar la planta educativa y tener condiciones de recibir. En el quinto lugar, estábamos en los más bajos de la tabla.